En el primer tiempo se elegimos a uno, Montiel, pero no lo quise matar porque realmente no hubo que destaque, ¿eh? ¿Sí? ¿Usted lo vio? Bueno... Y yo también, si querés, en el primer tiempo, y a mí me gustó lo que hizo Interesanta Arriba luchando contra todo, dándose Gastón Alvite. Bueno, perfecto. Fue el cortigruz entonces del primer tiempo, claro, está el futbolista Gastón Alvite. Hay que aclarar también que el cortigruz se va a llevar el pack de verduras de Club Verde. Está especial, ¿eh? Con este frigo realmente espectacular. La pelota era va a tomar contra el punto derecha cuando hay falta. Está cuando cargaba el futbolista Dalúce cometiendo infracción contra el sector derecho en la defensa de Colón. Fue contra Baxi Baco, que socorra Petito, jugando para Patrones, Patrones, para Pérez, Pérez, para el futbolista Jairo Guerra. El 44 termina jugando la pelota en corto para que aparezca contra el sector izquierdo. Otra vez Guerra, pelota para él y para el pelado Alvite, la tiene el 18, juega para Jairo Guerra. De primera guerra va jugando para Pérez, que amagó a jugar para Patrones y hacia adelante. Y por eso avanza, buscando a Guerra contra la punta izquierda que ya cruzó 7 metros, campo antagónico. Levante de pierna izquierda, la pelota al medio, spadece y grite, no se viene Colón, ¡ahí está! ¡Gol! ¡Mautone! ¡Gol! ¡De Colón! Lo hizo el 8, Federico Mautone. Lo buscaron entre líneas al número 8 que ingresó en el entretiempo para cambiar la cosa. ¡Ay, mirá si lo hizo! ¡Un guiño al cambio de Martín Ciri! La aparición de guerra para jugarle al medio, para que aparezca él en territorio enemigo. Y en 12 minutos de este segundo tiempo abre el marcador. Colón 1, Salucero. El número 8, Federico Mautone. ¡El grito sagrado! ¡Martín Guerreiro! ¡El relator con el más alto nivel! Buena maniobra dentro del área del equipo de Colón. Se la bajaron a Mautone que definió muy bien. Hasta lo empujaban. Se podría haber cobrado penal, pero Mautone definió. Facundo Méndez quiso poner la mano. Nunca iba a llegar Mautone. Le da la alegría al conjunto de Colón. Los cambios hacen diferencia. Martín Ciri amplió el plantel. Lo puso a Mautone. Y el pibe se pone el equipo al hombro. 1 a 0 Colón. Y usted lo vive por www.elascenso.com Por nuestra app y por Carve Deportiva 1010 AM.